¡Anchon! ¡Anchon! ¡Maite! ¡Aitas! ¿Dijisteis que no ibais a venir a la estación? ¡Anchon, por favor, no te vayas! No puedo soportar la idea de no verte. Sé que sin ti no podría vivir. Te necesito más que el aire que respire. Eso, hijo mío, no te vayas. Tus pobres padres te necesitan. Bueno, la verdad es que estaba decidido a irme, pero si os vais a poner así de trágicos, pues nada, me quedo. ¿Qué? Que me quedo, mi amor. Pero si llevas dos años planeando este viaje. ¿Por qué? Por cuatro lagrimitas de nada te vas a quedar. Pero, Maite... Tienes razón, hijo. Tú sabes lo que nos ha costado montarte esta escena de despedida. Si hasta tu padre dio la peluquería, que no iba desde que ganó el Athletic la Liga. Me quedo, mi amor, me quedo, mi amor. Ñoño de los cojones. Y tanto. Yo ahí, corriendo como un soplapollas por toda la estación, gritando ¡Anchon, Anchon! ¡Qué vergüenza he pasado! Y total, para que al final te quedes. ¿Entonces todos queréis que me vaya? Pues claro, hijo. Lo que me da pena es que no te vayas a la guerra. Por lo bonitos que son las despedidas con uniforme de soldado. A ver, señores, ¿a qué viene este escándalo? El gilipollas es este. Que le hemos montado una escena de despedida, de ganar un Oscar y va y nos dice que se queda. ¿Cómo? Mira, amigo, a mí no se me queda un viajero en el andén después de una despedida. Así que venga, ya está subiendo al bus. Oiga, que yo quiero quedarme. Usted se calla y se sienta junto a la ventanilla, moviendo el pañuelito y mirando las fotos de la novia como Dios manda. ¡Alto! Véngase. ¿Anchon Urrutia? Sí, soy yo. Queda detenido por estafa, desfalco y corrupción en el asunto de los sellos. Dios, sabía que tarde o temprano lo descubrirían. Está bien, agente, me entrego. ¿Cómo? ¿Entrega y ya está? Ni una persecución, ni una pelea, ni nada. ¿Es usted un cortapedo? ¡Y que lo diga! Ya veréis, os va a encantar nuestro nuevo piso. Es la envidia de todo Bilbao. Ya tenemos ganas de verlo, ya. Bueno, ya hemos llegado. Aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Está en una zona increíble, ¿eh? A 20 minutos del Guggenheim. Bueno, está bien, sí, sí, sí. Además, nos ha salido tirado. 40 millones de las antiguas pesetas. Y fíjate qué montonera de metros. Todo en un mismo espacio. Tipo loft, como se lleva ahora. No te digo más que el de la BDK nos felicitó. Dijo que si lo llega a pillar él antes, lo compra como inversión. A ver dónde encuentras en Bilbao este chollo. Pero igual es un poco frío cara al invierno, ¿no? Hombre, húmedo es. Pero por eso hemos invertido en este sistema de calefacción. Barato y ecológico. Como la cocina, que no necesitas tractor de humos. Además, los vecinos son encantadores. Que te quedas sin vino blanco para cocinar. Ahí están ellos con su don Simón. Ya, pero si os pasan los coches por encima. Hombre, ruido, ruido, sí que hay. Es lo que tiene el centro. Pero yo prefiero, ¿eh? Porque hay mucha más vida, mucho comercio. Sí, es una maravilla, sí, sí. Venga, di la verdad. Lo que te pasa es que te mueres de envidia y te hubiera gustado comprarlo, ¿eh? ¿A que sí? Mira, no aguanto más. Os han timado. 40 millones de pesetas por vivir debajo de un puente es una estafa. El nuestro sí que es un piso como Dios manda. Aquí lo tenéis. Solo 30 millones y mucho mejor comunicado que el vuestro. ¿Ves? Ya te dije yo que nos habíamos precipitado. Este piso sí que es un chollo. ¡Bruh! Buenas noches. Bienvenidos al nuevo programa de TV La Muerte de... Acompáñenme hasta el final y verán cómo este hombre, Anchón Urrutia, muere. ¿Pero cómo que muero? ¿Qué de montres está diciendo? La operación de hoy está dirigida por el doctor Zubiri. ¿Sabían que para que Anchón muera se van a necesitar cinco bisturís, dos anestesistas y un brote de hepatitis C? Esto será una broma, ¿no puede ser? Doctor Zubiri, doctor Zubiri, venga, por favor. Tranquilícese, no le va a pasar nada. Le voy a operar ahora mismo. ¿Se han fijado que en esta operación hay un gazapo? Porque ese hombre que dice que es cirujano en realidad nunca aprobó medicina y tiene el título falsificado. ¿Qué? ¿Que no es cirujano y me va a operar? No puede ser. ¿Cómo voy a morir solo por una operación de piedras en la vesícula? Y hablando de vesículas, en mi libro Cocine encontrarán las mejores recetas para preparar vesículas, riñones y demás vísceras, tal y como hacía Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Bisturí. Pero oiga, ¿qué hace? ¡No me ama, coño! Ya saben que para participar en nuestro concurso solo necesitan responder a la pregunta ¿Quién va a morir en esta operación? Envíen sus respuestas a la muerte de... y podrán ganar una biopsia en los mejores hospitales de Euskadi. Suerte. Esto... esto es una locura. ¡Mierda, lo hemos perdido! ¿Qué hacemos ahora con el programa? Buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de ETV, La Autopsia de... Hola, guapo. ¿Sabes? Me he pasado toda la noche mirándote. ¿Por qué no nos vamos tú y yo a mi casa? Bueno, ya sabes. No, gracias. Ya lo siento, ¿eh? Ah, perdona. No me había dado cuenta que eras reis. No, no, soy heterosexual. Es solo que no me apetece follar. ¿Eh? ¿Qué? Seguridad, acuda a pista. Repito, seguridad a pista. Tenemos un código rojo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Este, que no quiere montárselo conmigo. ¿Eh? Y encima nochevieja. A ver, chaval, ¿tú eres gay y estás casado o qué? Dale, es solo que hoy no me apetece. He venido aquí con la cuadrilla a pasar la noche en el cotillón y no quiero dejarles tirados. En la academia no me prepararon para esto. Necesito refuerzos inmediatamente. Repito, inmediatamente. A ver. ¿Quién es el individuo ese? ¿Tú? ¿Qué es eso de que no quieres follar? Venga, denme. A ver, central, deme los datos de Anchón Urrutia Zubiri. Así que soltero y sin compromiso. ¿Y seguro que es vasco? Vale, vale. Bueno, ya está bien. Yo quiero pasar la noche vieja con mis amigos. Puedo follar cualquier otro día. ¿Eh? Eso no se lo cree nadie, chaval. Esto no es normal. Adelante, doctor. Así a primera vista no parece que tenga lesiones cerebrales. No cabe duda. Se trata de una afección mental. Este joven está para que la encierre. ¿Qué hacen? No te resistas o será peor. No, déjame. No estoy loco. No estoy loco. Olviden lo que ha pasado. Sigan divirtiéndose, por favor. Joder, qué fuerte. Oye, ¿quieres darle al frote? Vale. ¿Eh? Que no, que es broma. Ya era hora de que se pusieran de rebajas. Por fin vas a ir vestido como Dios manda. De Armani. Egunón. Mire, queríamos los zapatos esos del escaparate. A ver si los tiene en la talla 41. Los que están al 50% ya no nos quedan negros. Solo hay en marrón y solo tenemos un par del 36. Ya sabía yo, en rebajas nunca queda nada. Bueno, pero siguen siendo Armani. Bien, sáquenos esos. Te odio el marrón. Y no puede ir con unos zapatos del 36. Va a parecer que se los he robado a Torre Bruno. Para lucir hay que sufrir, Anchón. Además, que ya se cederán. Esta es la gabarra que tienen expuesta, ¿verdad? También está al 50%, ¿no? Sí, pero solo nos queda la talla 60. Próbatela, Anchón. Bueno, lo importante es que es de Armani. ¿Quién se viste en esta tienda? ¿El personal del Circo Ringling? Por mucho Armani que sea, me queda como el culo. Ay, Anchón, ¿cómo eres? Uy, fíjate en eso. Parece de tu talla. Maite, la gente me está mirando. Eso es porque vas vestido de Armani. Ya sabes cómo es de envidiosa la gente. Tras el éxito de la serie Pacific Blue, llega ETV lo último en Policías de Élite. Cantabric Blue. Una serie sobre el cuerpo que barrerá el litoral vasco de delincuencia. ¡Y Tasea! ¡Se nos ha vuelto a escapar! Escaleras. Cada día son más astutos. Con agentes preparados al más alto nivel. Sí, sí, muy espectacular y lo que usted quiera. Pero es que el ladrón hace media hora que se ha escapado y no me ha dejado ni el bonobús. Se acabaron tus días de delincuente. Urrutia, lleva esta escoria, comisaría. Venga, agárrate fuerte a mi cintura y separa bien las piernas. A ver si te vas a pillar la pantorrilla con los radios. Joder, qué vergüenza. Espero que no me vean mis colegas de Nanclares. Cantabric Blue. Los videgorris nunca estuvieron tan seguros. Sí, nena, sí. Eres increíble. Parece que se lo pasa bien, ¿verdad? ¿Y si el sexo fuese doloroso para los hombres? ¿Qué pasaría? ¡Ah, por Dios, qué dolor! ¡Aléjate de mí! Oye, vienes a mi casa. Lo hacemos todas las veces que quieras, en todas las posturas que te apetezca. Y luego, si quieres, te puedes marchar sin despedirte. Esto, mira, lo siento, pero es que estoy con unos amigos. Si quieres, hasta lo hacemos sin condón. Que no, por Dios, que no. ¡Mujeres, solo pensáis en el sexo! Ya verás. Seguro que ahora aparece y se lo merienda. ¡Ah! ¡Pobre hombre! ¡Esa tía se la va a apoyar! ¡Ah! Si los hombres dejaran de pensar en el sexo, ¿qué consecuencias tendría para el mundo? Y tras colonizar Júpiter y Plutón, el hombre ha descubierto el sentido de la vida. Con lo cual, las preguntas de la humanidad han quedado totalmente resueltas. En otro orden de cosas, la Real Sociedad ha vuelto a perder. Gabón. Buenas noches. En una situación como esta, ¿se extinguiría el ser humano? Pues si hay que sacrificarse por la raza humana, uno se sacrifica y ya está. Con un par. Oye, jacá. No. Es que ni así. Cariño, por fin casados. Y lo más importante, se acabaron mis 28 años de virginidad. Ya verán, va a ser una noche inmunidad. Disculpen. ¿Pero usted quién es? Siento molestar. Soy el que les ha vendido las flores de la boda y venía a ver si pueden pagarme ya. Es que ando un poco justito para llegar a fin de mes. ¿Qué? ¿Le parece que es este momento para hablar de eso? ¡Hablemos mañana, por Dios! ¿Mañana entonces? Es que en el restaurante tampoco hemos cobrado todo lo del banquete, por honor de la orquesta. Ellos no tocan paquito chocolate a lo gratis. Esto no puede estar pasando. Hijos míos, ¿y el donativo a la iglesia? Es que ya sabéis que por culpa de los socialistas no andamos sobrados de dinero. Padre Damián, ¿también usted? ¿Hay alguien más que quiera cobrar? No sabía cómo decírtelo, pero como es una noche tan especial, te dejo a 15 euros el completo. Y si ellos quieren mirar, a 10 cada uno. Hoy buscaremos respuesta a uno de los grandes misterios de la sociedad vasca. ¿Por qué los hombres no compran sus propios calzoncillos? Está comprobado. El 100% de los vascos recurre a su madre, esposa u otro tipo de relación estable para que le compren la ropa interior. ¿Pero el 100%? ¿No es un poco exagerado? ¿Exagerado? Mi abuela Benanchi. Créame, a todos los vascos nos compran los calzoncillos, incluso arzallos. ¿Un hombre comprando calzoncillos? En 30 años que llevo aquí, no he visto ninguno. Bueno, sí, una vez vino uno, sí. ¿Y qué ocurrió? Sería un momento histórico. No te creas. En cuanto le pregunté la talla, salió llorando llamando a su madre y eso que tenía a lo menos 50 añazos. Como ven, los vascos recurren a sus madres o parejas. ¿Pero qué hay de aquellos que no tienen a nadie? ¿Cuánto? 80 euros. Por adelantado. Ha subido la tarifa, ¿eh? Pero bueno, contigo siempre me quedo satisfecho. ¿Qué te compro, tipo boxer o el gallo muerto de toda la vida? Yo tengo la respuesta a este fenómeno. Los vascos nacemos con una zona muerta en el hemisferio cerebral responsable de elegir la ropa interior. Para comprobar esta teoría, asistimos a uno de los experimentos del doctor Iñurrieta. Por favor, seleccione la talla y el modelo de calzoncillo que desea. No puedo, no sé qué color me gusta, joder, ni siquiera sé qué talla uso. Ya lo ven, los vascos están imposibilitados genéticamente para comprarse la ropa interior. Son lo que en lenguaje científico conocemos como inútiles. Mira, Maitechu, como no te compras, te he cogido en el mercadillo Bragas Princesa. Seis al precio de cinco. Fíjate. Qué barbaridad, cada día está todo más caro. Y tanto, las bolas chinas se han puesto por las nubes. Ha sido el euro. Antes con 5.000 pesetas hacías la compra de toda la semana. Y ahora con 30 euros no tienes ni para una muñeca hinchable. Y que lo digas, chica. Antes un consolador por el mismo precio era el doble de grande. Además, no sé cómo los fabrican ahora, que se estropean enseguida. No es como antes, que las cosas se hacían para que durase. Ay, chica, qué cara está la vida sexual. Disculpe, ¿dónde están los tangas comestibles? Es que me han hecho solos como una velocidad. Compré un paquete hace dos días y ya se los ha terminado. Mi marido hace lo mismo. Y digo yo, si tanto le gusta no podía bajar a ir a comprárselos, no. Tengo que ir yo, la esclava. Y él en casa, tranquilito, viendo el porno. Ya, esto, ahí mismo las tiene. Oiga, ¿y no tienen algún artículo en oferta? ¿Por qué hay que ver lo que han subido ustedes los precios con esto del redondeo? Porque estas bombas de succión salen por un ojo de la cara. Bueno, tienen ahí varias películas rebajadas. Ay, a ver. Gallina vieja no hace buen caldo, pollo ni cuenta nueva. Y esta la he visto, es preciosa, pero tiene el final un poco triste. Se mueren. No, se casan. ¿Vamos a la caja? Ay, Maite, por cierto, luego me puedes acompañar a la farmacia. ¿A la farmacia qué? Es que se me han acabado los supositorios. Y, chica, me da una vergüenza que me vean comprando esas cosas. Buenas. Hola. Oye, chaval, a ver si tienes un poco más de respeto por tus vecinos. Que el otro día, cuando me fui a currar, ya te vi en el portal vomitando encima del felpudo. ¿Qué? ¿Qué has hecho esa guarrada? ¿Pero cómo has podido tener tan poca vergüenza? Pero, pero... Ni pero ni nada. Y tú no me la bata en la voz, volviendo a las tantas y en ese estado. Oiga, bueno, no sea tan duro con el chico. Si tampoco fue para tanto. Cosas de jóvenes. ¿Jóvenes? Escusas. Yo a su edad no hacía esas guarradas. Por favor, ya está bien. Seguro que no vuelven a hacerla. Claro que no, porque no va a tener fuerzas para salir de casa. Se acabó. Eso es un desarmado. ¿Pero qué manera es esta de educar a su hijo? ¿Pero qué hijo ni qué cojones si yo no soy su padre? Eso sí, no he quedado con Dios. Esta idea de hacerse en derismo ha sido genial, ¿eh? Así sí que se disfruta la naturaleza. ¿Y esto? ¿Qué hacemos unos conos aquí? Buenas, son 6 euros con 85. ¿Qué? El peaje, caballero. ¿Ustedes no vienen de Donosti? Pues hay que pagar el peaje de la 8. Será una broma. Pero si venimos andando. Cualquiera que vaya de Donosti a Bilbao o viceversa nos tiene que pagar. Pero ¿cómo nos va a cobrar por venir por este andurriado? Bueno, la autopista está en muchísimo peor estado y cobran. Así que, ala, a soltar la chonja. Al menos espero que el camino no tenga los mismos problemas que la autopista. ¡Cuidado, derrumbe! ¡Horrones! Solo con ver la pizza me está entrando un hambre. ¿Para qué piso es? Es para el quinto B. ¿Para el quinto B? ¿Seguro que esta pizza es para el quinto B? Sí. ¿O qué coño hace? Si conociera al desgraciado del quinto B no se extrañaría. Si buscara el diccionario de la palabra cabrón aparece la jeta de este tío. Buenas. ¡Qué bien huele esa pizza calentita! La lleva el quinto B. ¡Pero están locos! Espero que no lo noten. Vaya gentuza. Lo del tío del quinto B no puede ser pa' tanto. Tranquilo, esto no va contigo. Un regalito para el cabronazo del quinto B. Menos chachara y vete acabando. Que yo tengo aguas mayores para ese bastardo. Vas más arriba, ¿verdad? Sí. Y me estoy viniendo arriba. Vamos al séptimo. Y dentro de un momento te voy a llevar al séptimo cielo. Dios, estoy más cachando que un palomo en celo. Pues parece que el tiempo está cambiando, ¿eh? Como que hace más frío. Yo tengo calor. Mucho calor. Joder, qué ganas tengo de ponerme en pelotas. Yo me muero por hacerte un traje de saliva. Bueno, bueno, bueno. Vaya temporada otra vez en la Leti, ¿eh? Otro año que le está costando arrancar. Arrancar eso. Arrancar. Me tienes que arrancar el tanga con los dientes. Lo que tú quieras. Te voy a poner mirando para la beca. ¡Ay! ¡Cuarto! Yo me bajo aquí, ¿eh? Vale. Vete haciéndome la sopa y acuesta el crío, ¿eh? Vale, cariño. Pero no tardes tanto como ayer, ¿eh? Que ya sabes que luego se te enfriá la cena. ¿Esta es lista? ¡Todo el ruto quieto! ¡Esto es un atraso! Quiero que se mueva, le dejo seco. Vaya, ya lo has despertado. Mira que te he dicho que no va de disparos. ¡Se han traído un bebé aquí! Es que es muy difícil compaginar la vida familiar con el trabajo. Lo íbamos a dejar con sus abuelos, pero justo hoy tenían que robar una farmacia. Ni cualquiera paga a una niñera hoy en día. Que nadie se mueva, ¿eh? ¡Esta! ¡Este es el tricho! No, tendrá hambre. Pero si le ha dado de comer hace diez minutos. Yo creo que van a ser gases. Los pobres lo pasan de mal. Muy bien. Usted, sáquele los gases. ¿Y tú? Venga la pasta. Que los pañales no se pagan solos. Me parece que no van a ser gases. Tal y como huele el niño ocho. Creo que se ha hecho cacotas. ¿Que se ha hecho qué? Cacotas. ¡Mierda! ¡Coja los pañales y cámbiale! Están ahí, junto al Fisher-Price. ¡Chst! Sáquenos despacito. Muy despacito. La culpa es tuya. Que la tiborras a leche y luego tiene unas diarreas de caballo. ¡Calla ya! Que bastante difícil es ser mujer trabajadora. Bueno, ¿dónde está la pasta? Aquí tiene. El bebé ya está cambiado. Venga, vámonos, que toca bañarme. ¡Andre! ¡Están detenidos! ¡Mierda! Bueno, Cha, ¿quieres ponerle tú las esposas? ¿Qué? Me la he tenido que traer. Su madre por las mañanas tiene pilates. Vamos a proceder al sorteo municipal del lote de protección oficial. Cari, tengo el presentimiento de que este año nos toca. ¿Te imaginas poder tener nuestro propio espacio? Y el nicho 14 del lote es para el número 340. Mira, les ha tocado a esos. Seguro que quieren la tumba para especular. Pero si no tienen ni muerto ni nada. ¿Y nosotros que lo necesitamos de verdad nada? Si es que ya no cabemos en casa. Tres años llevamos viviendo con mi haitite. Es que al precio que están los nichos hoy día, o te toca uno de protección oficial, o no tienes dónde caerte muerta. Y eso que las tumbas que sortean están siempre en el extrarradio del cementerio y dicen que tienen grietas. Nosotros estamos aquí a ver si le toca a uno a nuestro hijo. Porque ya estamos hechos a la idea de que en vida no se va a independizar. Pero tenerle que aguantar en el panteón después de muertos, eso sí que no. La verdad es que ya era hora de que facilitasen el acceso de los jóvenes a una tumba digna. Y la tumba de protección oficial es para el número 524. ¡Es el nuestro! ¡Es el nuestro! ¡No se ha tocado! ¡No se ha tocado! Y vamos ya con el siguiente lote de criptas. Pare inmediatamente este sorteo. Venimos del ayuntamiento a acabar con esta locura. ¿Pero qué viene esto? Pues viene a que acabo de recalificar este cementerio para construir 500 adosados. ¿Y un campo de golf? Que hay que aprovechar que los hoyos ya están hechos. Maite, ¿estás apuera de que quieres hacerlo aquí en la cama de tus padres? Es mi fantasía desde siempre, me pone a ciel. Es como hacerlo en una iglesia. Pues aquí estoy yo para hacer realidad tus sueños. ¿Alguna esposa? Es el área de mi Aita, trabaja de munita. Venga, lo nuestro. ¿Qué coño es esto? ¿Un látigo? ¿Esto qué lo usa, para regular el tráfico? Puede ser mi asco, mi padre usando esas cosas. Y delante de la foto es mi primera comunión. Y no solo tu padre. Ya sabemos lo que hace tu mamá mientras tu Aita pone las muertas. Joder, no puede ser. ¿Será que lo regalaban con el de ella o algo así? Sí, hombre. El especial coleccionable es Adomaso de Otoño. Imagínelo, Maite, a tus padres son unos degenerados. Degenerado lo será tu padre. Maite, deja de grabar. No pienso colgar en internet ningún vídeo con este gilipollas. ¿Harto de recurrir a intermediarios para deshacerse de sus enemigos? ¿Cansado de engorrosos intentos de suicidio para deshacerse de usted mismo? Pues entierre para siempre sus problemas porque a partir de la noche de Halloween llega... ¡Telemuerte! El nuevo servicio de muerte rápida a domicilio. Gracias a nuestra empresa, la muerte estará en el domicilio que usted nos indique en menos de 30 minutos. Y si no, le regalamos el fallecimiento. Una vez que la muerte haga la entrega, le garantizamos que solo volverá a ver a esa persona en la otra vida. Llámenos y gustosamente le informaremos de nuestras ofertas. Y recuerde, solo Telemuerte le ofrece los servicios de la auténtica muerte. Rechace imitaciones. ¡Esperen! ¡No lo hagan! ¡Otro que se muere sin darme propiedad! Telemuerte. El secreto está en la guadaña. Esta noche daremos respuesta a una gran incógnita a la cultura vasca. ¿Por qué cantamos los vascos? ¿Cuál es la razón de que no haya reunión de amigos o familiares sin cánticos? La razón es bien sencilla. Cantamos para no discutir. Es la forma que tenemos los vascos de evitar los temas conflictivos. ¿Pero está segura de eso? Por supuesto. Lo puede usted comprobar en cualquier rincón de Euskadi. Es un fenómeno que he bautizado como Dos no cantan si uno no quiere. ¿Y tú qué opinas del conflicto vasco? ¿Qué opino? Pues esto. A mí... A mí me gusta el pim, 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 pim De la bota, el pinar, pala, pala, pala. Lo que pasa es que los del Atleti siempre nos quitáis a los mejores jugadores. Se van porque les molesta que la Real con tanto extranjero parezca a la ONU. ¡Me cago en tú! ¡Venga, hijos! ¡Todos conmigo! Caliangora, 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 Cesená. Ya lo han visto. Los vascos cantamos para evitar entrar en temas conflictivos. La semana que viene volveremos con un reportaje sobre la banda terrorista... Esto... El grupo... O sea... Joder... Desde Santurce a Bilbao Vengo por toda la orilla Acomodador, venga rápido, por favor. ¿Qué le ocurre? Es que, verá, no podría quedarse conmigo y darme la mano. Es que tengo miedo. Pero, hombre de Dios, ¿cómo puede pedirme eso? Todo un hombre hecho y derecho. Sí, hecho y derecho. Pero usted ha visto al tío de la motosierra. Me estoy cagando de miedo. No podría encender las luces, aunque sea. ¿Pero cómo voy a encender las luces? Venga, tranquilícese. Solo es una película. Oigan, un respeto a los demás, por favor, que yo también estoy cagadito de miedo. Y aquí me aguanto. ¿Y yo? Pues si no se queda conmigo hasta el final de la película, me pondré a gritar. Bueno, está bien. Pero cállese. ¿Contento? Lo estaría más si me pasara el brazo por encima de los hombros. Hay que joderse. ¿Pero qué significa esto? Yo también estoy cagado con el tío de la motosierra. Y he pagado la entrada igual que él. Así que ya me está pasando el brazo. Pero, pero... Está bien. ¡No me estruje el pezón, coño! Esto es increíble. ¿Pero qué? ¿Qué importa? Que si me... Que si me... Va, Daimor. Oiga, y podría cogerme de la mano. Es que el tío de la motosierra me tiene acojonado. Esto es el colmo. No pienso aguantar a nadie más. ¿Cómo que no? Pues yo también quiero que me pases el brazo. Que aquí nadie está más acojonado que yo con el tío de la motosierra. Oiga, ¿qué hace? Pues ya lo ve, caballero. Multarle. ¿Multarle a mí? ¿A santo de qué? Ya tenemos al listillo de turno. Ahora me dirá que no sabía que esto es zona azul. ¿Cómo que zona azul? Sí, señor, zona azul. Usted no tenía puesto el ticket de parquímetro, así que le he puesto un buen multón. ¿Y ahora que me doy cuenta? Usted es de la quinta planta y esto es la cuarta. Y está aparcado en zona de residentes. Eso es otra multa. Pero oiga, que yo no estoy aquí por gusto. Estoy enfermo. Claro. Y como el señorito está enfermo, puede aparcar su camilla donde le salga la próstata. Pues no, señor. Aquí hay normas. Por favor, que llevo aquí seis meses esperando un trasplante. ¿Seis meses? Llevo aquí aparcado seis meses y no ha pagado ni por una cochina media hora. Amigo, es usted una máquina de cometer infracciones. ¿Anchón Zubiri? ¿Está por aquí Anchón Zubiri? Soy yo. Está usted de suerte. Por fin hemos recibido un corazón compatible y le vamos a hacer el trasplante. Por fin, gracias a Dios. Y yo que pensaba que me iba a morir. Vamos para allá. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa que este señor tiene acumulada tal cantidad de multas que me he visto obligado a inmovilizar su camilla? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo oye? Así que esta camilla no se mueve de aquí. En fin, iré a buscar a otro paciente que necesite un corazón. Oiga, por favor, no me deje aquí. Oiga, suélteme. Es que no tiene corazón. No, y usted tampoco lo va a tener. ¿Danatorio la última sonrisa? No sé, Anchón. No me gusta nada el nombre de este sitio. Creo que deberíamos haber llevado a mi padre al tanatorio de toda la vida. Tranquila, Maite. Los del seguro nos han recomendado este sitio. Por algo será. Buenos días. Usted debe ser la hija de José Urrutia. Le acompaño en el sentimiento. Señores Urrutia, bienvenidos a la última sonrisa. Un nuevo concepto en pompas fúnebres. ¿Pero cómo puede tomarse a broma este momento? Señora, ¿por qué la muerte tiene que estar reñida con la diversión? Bastantes tristezas hay que soportar en vida. Coño, pues tiene razón. Vamos, sigámosle, Maite. En primer lugar, espero que la corona sea de su agrado. Oiga, esto es genial. Desde que nos casamos es la primera vez que me río. Gracias a su padre. Y ahora quiero que conozcan a los sacerdotes que oficiarán el responso. El padre Laramendi y el padre Iñarrito. Hija, lo sentimos mucho. Su padre se llamaba José, ¿verdad? En su honor hemos preparado un cántico especial. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted a otra vida. A otra vida yo pasé. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Ya basta de tanta tontería. ¡Quiero ver a mi padre ya! Está aquí mismo. Nuestro balsamador ha hecho un trabajo excepcional. ¿Pero qué ha hecho con mi padre? Siempre dice que su padre era un perdiño. ¡Es que me deshidrato! ¡Me deshidrato! Vaya, ha muerto. ¡Oh, Dios, muerto! Esto sí que tiene gracia. Tenía usted razón. Si lo sé, lo traigo antes. Ya está todo el edificio desabajado. Solo queda este piso. Oigo gritos. Venga, tenemos que echar la puerta abajo. ¡Ya están aquí! ¡Venga, quitaoslo todo macizo! Señoras, ¿qué hacen? No somos strippers. Somos bomberos de verdad. Y hay que desalojar. El edificio está en llamas. Yo sí que estoy en llamas. Necesito que pares mi fuego con tu manguera. Por favor, que hay un incendio. Ya no creo que hay un incendio. Y si te desnudas te digo dónde está. ¡Que estoy que mi abrazo! ¡Qué joder! Hay que darse prisa. ¡No queda mucho tiempo! A esta sí que no le queda tiempo. Que se casa mañana. Venga, enséñale algo que no olvide en su vida. Bueno, cachondo, te voy a echar un polvo. ¡Basta ya! ¡Hay peligro de explosión! Eso, desactivame, que si no, pues si no voy a explotar. Dios, pues se están volviendo locas. ¿Qué podemos hacer? Pero, ¿qué coño haces? El fuego aún está en la planta 3. Aún nos quedan dos hasta que llegue, ¿no? Moreno, marote, socote. No, ya despedida, más cachondo. Ya te dije que no hacía falta pagar a estripes profesionales, que bastaba con provocar un incendio. Si es que estos bomberos de mi maus son la caña. Lástima que no haya venido agosto, que es el más cachas de todo el calendario. Enseguida las trasladamos a basurto. Pero antes tendrás que hacernos el boca a boca, ¿no? No, no, no.